Música Plataforma educativa Vanguard Room Curso de álgebra Introducción a las funciones Funciones En este tema vamos a estudiar tres puntos importantes Lo que es un par ordenado Lo que es un producto cartesiano Lo que son una relación binaria Para poder ingresar al tema de las funciones El par ordenado es un conjunto formado por dos elementos Dispuestos en un determinado orden Veamos el gráfico En todo par ordenado vamos a tener una primera componente Y una segunda componente No existen Digamos dos pares ordenados Donde la primera componente y segunda componente Se repiten en el mismo orden Puesto si lo establecemos en el plano cartesiano Ocuparán el mismo lugar Esto significa lo siguiente Vamos a establecer aquí algunas propiedades Decir A, B es muy diferente a decir B, A Quiere decir que el par ordenado no cumple la ley conmutativa Ahora, si dos pares ordenados son iguales Esto significa que sus elementos respectivos también tienen que serlo Producto cartesiano Dado dos conjuntos A y B no vacíos O sea, poseen elementos o un elemento como mínimo Llamaremos producto cartesiano de A por B Al conjunto de pares ordenados de la forma A, B Donde A pertenece al conjunto A mayúscula Y B pertenece al conjunto B mayúscula Es decir, el producto cartesiano de A por B Está conformado por aquel conjunto de pares ordenados Tal que la primera componente pertenece al primer conjunto Llamado conjunto de partida Y la segunda componente B Pertenece al conjunto B o llamado conjunto de llegada Propiedades Hablar del producto cartesiano de A por B Es muy diferente a decir B, producto cartesiano de A Por la misma razón de la propiedad del par ordenado El número de elementos o de pares ordenados Del producto cartesiano de A por B Se puede determinar multiplicando el número de elementos de A Con el número de elementos de B Este es un tema muy importante dentro del álgebra Pues se puede utilizar en el tema de las combinaciones O en el punto de permutación y combinación Para el tema de las probabilidades Relación ¿Qué es la relación? Sean los conjuntos A y B Dos conjuntos no vacíos que poseen elementos Se llama relación de A en B A todo subconjunto R Del producto cartesiano de A por B Ojo La relación Son aquellos pares ordenados Que pertenecen Al producto cartesiano de A por B Pero que cumplen una determinada condición Al cual le vamos a llamar Regla de correspondencia Por ejemplo R es una relación de A en B Y se escribe así En particular Si A es igual a B O sea Si se tiene que los mismos elementos Hablamos del mismo conjunto R se llama una relación de A O sea Relación entre elementos de A únicamente Esto también se puede realizar Imagínate Sea el conjunto A Uno, dos y tres Entonces el producto cartesiano de A por A Que también se puede escribir como A cuadrado Vendría a ser Todos aquellos pares ordenados Que se pueden combinar Con estos tres elementos La definición anterior de la relación Exige la comparación de elementos por pares Por esto se suele llamar Relación binaria ¿Por qué se llama relación binaria? Porque tú estás comparando Dos elementos Ejemplo Tenemos el conjunto A 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Establecemos las siguientes relaciones A es el doble de B Y A es igual a B Bueno Vamos a ver aquí Escribimos los pares ordenados Que cumplen las relaciones respectivamente A es el doble de B Ok Al efectuar el producto cartesiano de A por A Entonces voy a tener 9,1 9,2 9,3 9,4 Y así sucesivamente Con cada uno de los elementos Y a nosotros nos piden Que A es el doble de B Por lo tanto Este No existe ningún número Dentro de este conjunto Que el doble me dé 9 Solo trabajaremos con los pares 8, 6, 4 y 2 Por lo tanto sería Lo siguiente Relación 1 Los pares ordenados Tal que A es el doble de B Perfecto Esos pares ordenados serían A que es 2 Es el doble de B Que es 1 Relación 2 A es el doble de B Vamos a suponer que yo necesito Perdón Sería A igual a B Sería 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 Y 8,8 Finalmente con el 9,9 Cierre es una relación Entre elementos de A y de B Donde el conjunto A Se llama conjunto de partida Dicho ya anteriormente Y B conjunto de llegada Se llama dominio de una relación A todos aquellos primeros elementos Que conforman los pares ordenados De la relación Y se llama rango de la relación A todos los segundos elementos De los pares ordenados Que aparecen en nuestra relación Por ejemplo Tenemos aquí una relación Ya distribuida Ya obtenida Entonces el dominio de R Vendría a ser 1,2,3 El dominio siempre son Los primeros elementos Una pregunta ¿Y qué pasa si se repiten? Bueno, como conjunto Solo puedo colocar un elemento Si se repiten Se considera una sola vez Y el rango de R Ah, el rango sería 2,B,7 y menos 2 Que son los segundos elementos De los pares ordenados De la relación Funciones Sean A y B Dos conjuntos no vacíos Pudiendo ser A igual a B Llamaremos función Definida de A A valores de B Donde la función Está incluida En el producto Cartesiano De A por B Pero ¿Cuál es la diferencia Entre una función Y una relación? En que en una función No va a existir Dos pares ordenados Con el mismo primer elemento Dice Si el par ordenado A,B Pertenece a la función Y A,C Pertenece a la función Entonces B Tiene que ser igual a C ¿Para qué? Para que esos pares ordenados Sean uno solo Y puedan estar Dentro de la función Es decir Una función Es un conjunto De pares ordenados De elementos Tales que dos pares Ordenados Distintos Nunca Tienen el mismo Primer elemento Si F es una función De A en B Se designa por Conjunto A Conjunto B Y la función Y se lee Función F es función De A En B Que es muy diferente De decir F es función De B En A Ejemplo Tenemos acá El conjunto A A,B,C Y el conjunto B Con un solo elemento Que es la unidad Donde A,B y C Son diferentes Entonces decimos Que A es función De B Los pares ordenados De la función Serían A,1 B,1 C,1 Entonces se llama Función ¿Por qué? Porque no se está repitiendo Ninguno de los pares ordenados El primer elemento Pero el segundo sí Sí, pero eso no es una condición Para que no sea función Observemos aquí Tenemos 1,C 2,D 3,B Pero el A quedó suelto Sí, pero El no participa De la función Por lo tanto Los pares ordenados Formados 1,C 2,D Y 3,B Se denomina Función Observemos aquí 1,B 2,A Y 2,C Si A B Y C Son diferentes Entonces No será función Porque se está repitiendo El primer elemento El 2,C ¿Cómo se está repitiendo? Concluimos diciendo Toda función es una relación Pero no toda relación Es una función Hallamos los valores De A y de B Para este ejemplo Para que el conjunto De pares ordenados Veamos Veamos Tenemos un conjunto De pares ordenados Si esto es una función Entonces Lo único que puede suceder Para que sea función Es que Los elementos 2,5 Y 2,2A Menos B Sean iguales Y Menos 1, Menos 3 Con menos 1 1,B Menos A También sean iguales Para eso establecemos Este sistemita En una función Dos pares distintos Nunca tienen el mismo Primer elemento Y si lo tienen Significan que Estos dos pares Ordenados son iguales Por lo tanto 2,5 Y 2,2A Menos B Ambos pertenecen Al conjunto A Por lo tanto 5 tiene que ser Igual a 2,B Y en el otro Par ordenado Menos 3 Tiene que ser Igual a B Menos A Tenemos acá Un sistema de ecuaciones Y lo resolvemos Por lo conocido Anteriormente De donde obtenemos Que A es igual a 2 Y B es igual a Menos 1 Reemplazando esto En nuestro conjunto Inicial Decimos que la función Tiene los pares Ordenados 2,5 Menos 1, Menos 3 Y 3,2 Si F es una función De A en B El conjunto A Se llamará Conjunto de partida De la función Y el conjunto B Conjunto de llegada El dominio De una función Al igual que en la relación Se designa Por todos aquellos Primeras componentes De los pares Ordenados de la función En otras palabras El dominio Está establecido Por los elementos Del conjunto De partida Que pertenecen A la función Y el rango Pues serían Los segundos elementos De los pares Ordenados O los valores Del conjunto B Llamado conjunto De llegada Observemos Si el par ordenado A,B Pertenece a la función Escribiremos Que B Es función De A Claro Esto significa Que el valor De B Lo voy a obtener Conociendo El valor De A Por lo tanto B Es imagen De A Por ejemplo Observe aquí Tenemos una función Con estos pares Ordenados Y me piden Hallar el valor De M Para La función En 2 La función En 3 La función En 7 La función En menos 2 Y la función En 4 Esto que implica Por el concepto Que está Inmediatamente Anterior a ello Me dice Cuando X es igual a 2 La función Cuánto vale 3 Cuando X es igual a 2 La función Vale 3 Cuando X es igual a 3 La función Vale 4 Cuando X es igual a 7 La función Vale 3 Cuando X es igual a menos 2 La función Vale 6 Y cuando X es igual a 4 La función Vale 1 Conocido estos valores Solo los reemplazamos En la expresión M Y obtenemos el valor de M Que es igual a 17 Regla de correspondencia ¿A qué le llamamos Regla de correspondencia? Para que se pueda definir bien Una función Es suficiente conocer Su dominio Y también Una regla de correspondencia Que permita asignarse Para cualquier valor de X Que pertenece a la función O al dominio de la función Donde su imagen es F de X Ejemplo Hallar el dominio En las siguientes funciones Correcto El dominio son Los primeros elementos 2, 4, 6 y menos 2 Por ejemplo aquí Tenemos una función Que es raíz cuadrada De X menos 2 Ah, ok Como se trata De una raíz cuadrada Significa que el valor De X menos 2 Tiene que ser mayor o igual a 0 Por lo tanto X tomará los valores Mayores o iguales a 2 Lo cual indica Que el dominio De la función Será desde el valor 2 Hasta el más infinito Observemos aquí Tenemos una función Con un radical Más una fracción Hay un valor Que X no puede tomar O sea X no puede tomar 3 Porque si es 3 3 sobre 0 No está definido Dentro de los campos De los números reales Y en el radical Tengo X menos 2 Por X más 5 Mayor o igual a 0 Ok El dominio estará establecido De esta manera X menos 2 Sobre X más 5 Mayor o igual a 0 Y X menos 3 Tiene que ser diferente de 0 Podría quedar establecido De esta forma Ejemplo Hallar el rango Perfecto El rango En este ejemplo Serían las segundas componentes 3, 5, 3 Pero se está repitiendo Claro En el rango No hay ninguna Ninguna dificultad Que esto se repita En el dominio Si Veamos aquí Algunos ejercicios De aplicación Hallar el producto De A por B Si el conjunto De pares ordenados Representa una función No te olvides Para que sea una función Los primeros elementos Tienen que ser diferentes No pueden ser iguales Por lo tanto Vamos a establecerlo De esta forma Observa 2, 3 Y 2, A más B Tiene que ser el mismo Para ordenado No pueden ser diferentes Para que formen parte De la función Lo cual indica Que A más B Tiene que ser igual a 3 Ok Entonces quiere decir De que A menos B Tiene que ser igual a 1 Tenemos un sistema De ecuaciones Lo resolvemos Y obtengo Un A igual a 2 Y un B igual a 1 Por lo tanto Mi respuesta sería 2 Veamos el ejercicio B Nuevamente Me dicen que es una función Esto significa Que este par ordenado Con este otro Tienen que ser iguales Y estos dos También tienen que ser iguales ¿Por qué razón? Observa 2A igual a A cuadrado Por lo tanto A igual a 2 Entonces tendríamos Un par ordenado 2,4 Entonces si A vale 2 Entonces B Es equivalentemente a 4 Por lo tanto La función sería 2,4 Y 4,4 Únicamente Veamos el ejercicio C Ah pero me piden A más B Ok A vale 2 B vale 4 Bien Nos habían dicho Que la función está definida De la siguiente manera X igual a función de X Quiere decir que Cuando X vale 2 La función vale 3 Cuando X vale 3 La función vale 4 Cuando X vale 4 La función vale 1 Me piden calcular Ok Operaciones compuestas Comenzamos F de 2 Y luego F de 3 Reducimos Queremos un valor numérico ahí Ok F de 2 Sería 3 Y F de 3 Sería 4 Lo reemplazamos En nuestra expresión Y nos quedaría De esta manera El primero sería F de 3 Y el segundo F de 4 Ok Cuando X vale 3 La función es igual a 4 Y cuando X vale 4 La función es igual a 1 Ahí está Y la suma sería 5 Observemos Acá de la misma manera Si no que ahora es con potencias F de 1 es 2 Y F de 0 es 1 Por lo tanto sería 1 al cuadrado 2 al cuadrado Y 3 a la unidad Efectuamos las operaciones Y obtenemos un resultado como 12 Sea la función F de X Ok Cuando X sea mayor o igual a 0 Utilizaremos 2 menos X Pero cuando X sea negativo Utilizaremos X más 3 Bajo ese concepto Nos vamos a nuestras funciones F de 3 Es positivo Entonces sería 2 menos X Sería menos 1 Y F de menos 2 Es negativo Entonces sería X más 3 Sería menos 2 más 3 Correcto Esto sería F de 3 vendría a ser Menos 1 Y F de menos 2 Sería 1 Lo reemplazamos En nuestra función Y sería F de menos 1 Más F de 1 Pero F de menos 1 Es negativo Menos 1 más 3 Sería 2 Y F de 1 es positivo 2 menos 1 Sería 1 Por lo tanto Nuestra respuesta sería 3 Si F de X es igual a 5 X más 4 Nos piden hallar F de 3 Sencillo X es igual a 3 Por lo tanto Lo reemplazo En nuestra regla de correspondencia Y obtenemos una función Igual a 19 Quiere decir que Cuando X vale 3 La función toma el valor de 19 Sea el costo de una tela En función de su medida X Y está denotado por C de X es igual a X más 1 soles Para 3 metros de tela ¿Cuánto debe de invertir? Perfecto X es el precio Por lo tanto Debo de invertir 4 soles Aquí tenemos una tabla De muestra de valores 8 es igual a A más B Porque X al cuadrado Es 1 Y 5 Es igual a B Puesto que X es 0 Entonces La función que vale 5 Es igual a B Por lo tanto El valor de A Tiene que ser 3 Conocido A y B El producto de A Pro B sería 15 Establecemos acá Un grupo de funciones Para poder Fortalecer el concepto De este tema Estos ejercicios Están subidos En la plataforma Vanguard Room Para que el estudiante Lo pueda descargar Y ejercitarse Vamos a reforzar Lo aprendido Con un grupo de ejercicios Que permite Fortalecer el concepto De una función Relación Y producto cartesiano Las gráficas Son muy importantes Para el concepto De la función Déficitado del concepto Gracias.